Música Cuando viste, te llamó, hay que saber, pero yo no Más de mil razones, hay que seguir, hago todos susurros que hallaste por el viejo Oh, no, 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 no Más de mil razones, todo aquel que llegue a vivir está ahí, no, 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 no Música ¿Qué quieres tú? Ya no me dejes ni dormir Has vividido y distraído, no me quieres confundir O tal vez sea alguien que es muy parecido a mí Que en su interior sabe que no vende aquí Cada día es más difícil, tengo un gran digno de amor Ni de lo que quieres vivir Mucho más Cuando visteыKK Yaaaaaah Yaaaaaah Yaaaaaaaah Yaaaaaaaaaah Yaaaaaaaaaa... Yaaaaaaaaaah Yaaaaaaaaaah Hoaaaah Duches Amazon Tres Y Yaaaaaah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!